Hola tropa que tal, espero que estéis genial, bienvenidos al canal, gracias por estar ahí Y bueno traigo mi opinión sobre Call of Duty, la beta vale, teniendo en cuenta que es una beta La verdad es que a nivel gráfico me ha encantado, gráficamente se ve fantástico Los movimientos de los personajes son muy buenos Yo no he tenido el problema de respawn, igual porque yo ya cuando lo jugué era la segunda tanda Entonces ya no había ese problema de respawn, creo que ya lo habían arreglado Entonces no lo he sufrido yo en mis carnes eso Entonces lo que os decía, a mi sinceramente me ha gustado un montón Lo que si es cierto es que en este Call of Duty, a ver yo, jugaba así más a fondo He jugado en, que en los otros Call of Duty, en el Model Warfare, en el Model Warfare 3 Bueno jugaba alguna que otra vez, ¿no? Pero luego ya más a fondo en Black Ops 3, a partir de ahí Black Ops 3 e Infinite Warfare Han sido los dos juegos con los que yo realmente he jugado a Call of Duty Y ahí, claro, el movimiento de esos dos juegos es que es totalmente diferente Entonces claro, yo vengo de esos dos juegos Que después ya no he vuelto a jugar, o sea que ya hace años que no juego yo en Call of Duty Y ahora vuelve otra vez a los pies sobre la tierra Y sinceramente me ha resultado un poco, un poco más lento que los otros Eso no quiere decir que el juego no sea bueno, ni muchísimo menos O sea, el juego es buenísimo A mi, ya os digo, a mi me ha gustado un montón Yo seguramente me lo voy a comprar Y... bueno, sobre todo porque tiene campaña, que ya era hora Vamos, es que Call of Duty sin campaña Yo lo del Black Ops 4 no lo acabaré de entender Lo que sí de este me he dado cuenta es que tienes que estar muy pendiente del entorno, ¿vale? Porque es que los pasos se escuchan perfectamente Y si te paras, claro, es que veréis que en algunos momentos me quedo así como quieta Porque oigo pasos y estoy buscando a ver de dónde viene Porque es que se oyen perfectamente los pasos O sea, es que es increíble, de verdad Si no lo habéis jugado... O sea, es que escuchar los pasos Perfectamente, ¿vale? O sea, es que... Creo que este es más para eso Quizás lo han querido hacer un poco más realista, ¿no? Más... Para que estemos más pendientes del entorno Más pendientes... Lo único... El único problema es que, bueno Me favorece también el cancerismo Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Es que eso es... A ver, sí Eso es... Inevitable en Call of Duty, ¿vale? Siempre ha habido... Y siempre lo habrá Y eso no se puede quitar Y eso no es culpa del juego O sea, el juego es... Muy chulo Me gustan los gráficos que tienen Los mapas que hemos podido ver me gustan Quizás el de las cuevas me gusta menos Pero no por el aspecto gráfico Sino por el... Porque tiene tantos recovecos Que es que cuesta la vida encontrar al enemigo O sea, es que... Ya... Ya os digo, ahora vais a ver... En el... En el vídeo hay un click En el que... Se ha fijado aquí Lo que tardo en conseguir una racha Moviéndote por el mapa No hace falta campear, ¿vale? Para conseguir una racha Se puede conseguir sin campear Y... Bueno, moviéndote... Moviéndote por el mapa En estos mapas Es fácil hacer con una racha Bueno, fácil entre comillas Si te dejan... Si no te matan Pero bueno Me quiero referir Pero es que en el de las cuevas Es... Muy difícil O sea, es que... Moviéndote Es difícil Porque se esconde la gente Ya que si es que... Hay tantos recovecos Que al final la gente se acaba escondiendo Yo me tuneo con mi propia pegadora También Que soy muy lista Y... Y ya os digo que... A mi... A mi me gusta mucho A nivel gráfico Me gusta mucho la jugabilidad Me gusta mucho el tema de las armas más también La racha de bajar Bueno, la de... La de ataque aéreo La de ataque de precisión No la acabo yo de pillar el punto Pero bueno, es culpa mía No es culpa del juego ¿Vale? Así es que no la acabo yo de pillar Aquí Falcon 3-0 En el minuto El UAV inicia el sobrevuelo Y ahora aquí en este Os voy a dejar para que lo veáis Ya me despido con... Y fijaos ¿Vale? Que estamos en el minuto 5 del vídeo Y vamos a llegar al minuto 8 del vídeo Para conseguir una racha O sea, es que... Tres minutos Dando vueltas por el mapa Y no veía a nadie Que también es cierto que... En una... En una de las... He manqueado yo Porque, a ver Tenía dos enemigos Y no los he matado Pero bueno A lo que me refiero Que como tiene tantos recovecos Es que incluso dentro de la cueva Luego hay más recovecos Este mapa A mí sinceramente Me gusta menos Por el tema ese A ver Gráficamente me encanta Pero tanto Recovecos no Pero bueno Habrá que jugarlo también Cuando nos toque Si es que esto no hay más También es Hemos visto Hemos visto Tres mapas Creo Sí, ¿no? Este Sí, tres mapas Hemos visto Bueno, yo creo Creo recordar Es que hemos visto Tres mapas Pero... Bueno, de los que hemos visto Este es el que menos Me convierte Por los huecos Y que encima luego Si dentro ya no tienes Bastante con las cuevas Luego fuera tienes edificios también Para que haya más Donde esconderte En fin Que sí, que es muy realista Que es muy chulo Que son los... Creo que son los Escenarios del propio juego De la campaña O sea, si es que El juego La campaña tiene que ser Una auténtica pasada Gráficamente Me gusta Y yo sí que me lo voy a comprar Vosotros ya Haced lo que queráis Y nada más Espero que os haya gustado Si es así Pues ya sabéis Suscripción Un like Esas cosillas Y aquí es donde digo Que manqué Culpa mía Porque yo no sé Nada Y bueno pues nada Lo que os decía Que os dejo y Espero que os haya gustado El vídeo Que lo disfrutéis Que si os compráis el juego Que lo disfrutéis también Y nada más Hasta mañana Soy de los tuyos Aquí Fenix 3 Recibido Ataque en camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!